El anuncio de Televisentro, Emisoras Unidas y tu nota de no difundir resultados a boca de urna el día de las elecciones fue calificada como una decisión responsable por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que exhortan al resto de medios de comunicación a tomar una posición similar para dar el espacio que corresponde al CNE de informar oficialmente sobre la primera proyección de resultados y garantizar así un ambiente de mayor tranquilidad al proceso. El Consejo Nacional Electoral aplaudió la iniciativa de Televisentro, Emisoras Unidas y tu nota de no publicar encuesta a boca de urna y supeditarse a los resultados que el CNE ha prometido divulgar tres horas después del cierre de las votaciones. Creo que es una posición muy responsable de parte de esta compañía y en razón de eso más bien nos permite seguir invitando o excitando a todos los medios de comunicación que en este proceso electoral tomen una posición realmente responsable, profesional. Después de una reforma al artículo 241 de la ley electoral se permite la publicación de encuestas, sondeos de opinión y encuestas a boca de urna después de dos horas del cierre total de las votaciones o sea una hora antes de los datos oficiales del máximo órgano electoral. Sin embargo en el contexto de violencia electoral que se encuentra el proceso del 28 de noviembre no es recomendable divulgar resultados no oficiales distintos a los del CNE aseguran miembros del Centro de Estudio para la Democracia. No podemos ser agentes de promoción de esta incertidumbre de ansiedad de temores y de enojos entonces creo que cualquier organización que se comprometa fielmente con la transparencia pero también con respetar la ley definitivamente es parte de la construcción de una sociedad más democrática que es la que tanto anhelamos y esperamos en Honduras. Por lo tanto Televicentro, Emisoras Unidas y tu nota ven que no es procedente publicar resultados donde se pueda tener el más mínimo margen de error margen que todas las encuestas del mundo advierten y por ello en beneficio de la democracia y conociendo que el CNE cuenta con los recursos y tecnología adecuados y está representado por los tres partidos políticos con mayor caudal se tomó esa decisión. Esto me parece sumamente importante porque nos ayuda en la construcción y fortaleza de la democracia en Honduras que tanto se ha deteriorado por los últimos procesos electorales anteriores. Así que me parece muy bien muy acertada esta decisión y enhorabuena que sea para beneficiar la democracia hondureña. Es desfilitar estos tres medios de comunicación en vista de que esos datos abocados muchas veces lo que crean son esos sobrados crean división desde el momento que se empieza a dar un dato crea una mala información por lo tanto creo que tenemos que esperar los datos oficiales que mediante lente certificado y pegarnos a esos datos ya Honduras ya no quiere más violencia. Televicentro Emisoras Unidas y Tu Nota son los primeros medios de comunicación que impulsan la iniciativa por el bien de la democracia hondureña y por la transparencia del proceso electoral general del 28 de noviembre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!